Es interés del menor, es derecho fundamental y derecho constitucional del menor, lo contrario que valdría a pensar que los menores, por serlo, no tienen derechos fundamentales, lo cual sería un absurdo y, además, ilegal. Por tanto, consideramos que este pin parental que afecta al tronco común de la enseñanza vulnera el derecho fundamental a ser educado, el derecho fundamental constitucional a ser educado de cada uno de los niños y niñas, de cada uno de los jóvenes y, por lo tanto, no puede ser aceptado y, además, excede con mucho, vulnerando también, contraviniendo, las propias competencias del centro educativo. Que tiene atribuidas por ley la determinación en ejercicio de su autonomía como centro educativo, la determinación y finalización de lo que significa el currículum escolar. Así, las actividades complementarias forman parte intrínseca del currículum de obligado cumplimiento para los alumnos y las alumnas. Si esto fuera considerado el pin parental, podríamos llegar a absurdos, tales como que surgiera un grupo antivacuna que no quisiera que los niños fueran educados en la importancia terapéutica que puedan tener unas vacunas. O grupos que pensaran que las mujeres o las niñas, por serlo, no tienen el mismo derecho a la educación que los hombres o que los chicos. Por tanto, vulnera el derecho fundamental a la educación. Por lo tanto, va contra los valores constitucionales. Va contra los valores constitucionales que en cascada han ido reflejándose en leyes orgánicas. Y, desde luego, va también con la capacidad que tienen los centros educativos para determinar su propio currículum escolar que está atribuido por ley. Así que, esta misma mañana, como ha dicho la ministra portavoz, sale el requerimiento al Gobierno de Murcia, a la región de Murcia, a la propia Consejería de Educación, para reclamar que la legalidad se restablezca y que, por lo tanto, excluyan el pin parental de las instrucciones de comienzo de curso para la región de Murcia. Esto sale y esto es ya comenzar, efectivamente, el procedimiento para llevar a los tribunales, en el caso, obviamente, de que la región de Murcia no atienda el requerimiento del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Y nada más.